Música Chicos me ayudan a hacer un hueco aquí Otro que ayude a barrer Y el otro que me haga una zanja y forma Gracias Música Música Que pereza era esa Música 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 Ema Estás terminando? Nox ¿Cómo es? Nos hubiéramos quedado mejor en la casa jugando con el teléfono. Yo que hoy tenía partido yo. Sí, ahí en el disco en la cama echado. Sí, hubiéramos quedado mejor así nosotros. Hubiera quedado regresando a usted y yo por pasado. Hubiera estado hablando, no sé, con mis compañeros o algo así. Viendo Netflix. Sí, viendo Netflix. Uy, no, Sofía, ¿qué será eso que me está lastimando la espalda? Ay, no puede ser, Sofía, es una raíz. Me fue muy bien que quedaba en mi casa durmiendo. Ya, Jeff, hay que tener paciencia. Si quieres tomar este lado, a ver, no puedo dormir. Uy, ya, ¿qué queda? Están dormidos. ¡Vamos a dormir tranquilas! ¡Ahora, una baña! Están dormidos. Uy, ¿por qué esa fila no avanza? Es que no hay agua. ¡Nada! Otra vez. No hay agua y yo sin bañarme. Bonito viene, tenga paciencia. Ay, toda la vida aquí, esperando. Uy, Sofía, me hubiera quedado en la casa y nunca hay agua. Tranquila, no se dispere, yo ahorita voy a ir a la puma. ¡Uy! No hay agua y esos baños asquerosos. Don Freddy, no hay agua en los baños. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Sí, no sé, yo traté de bañarme y no hay agua en los baños. Entonces ya vamos a seleccionar eso y inmediatamente me dijeron que se rompió un tubo. Ajá. Entonces ahorita mismo le llega el agua. Cinco minutos de nuevo y ya pronto se llega el agua. Bueno, muchas gracias, Don Freddy. Con mucho gusto. Este es el tubo que estaba malo. Los muchachos seguramente lo rompieron escarbando ahí para meter las tiendas de campaña. Pero ya lo arreglamos, entonces ya tienen el agua. Ay, bueno. ¿Qué he dicho, Don Freddy? Porque no nos podíamos ni bañar. Entonces estamos a sus órdenes. Cualquier momento que se reviente otro tubo nos avisa que estamos al llavazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Don Freddy. No hay comida. Para los chiquillos. Karin, no hay comida. ¿Qué hacemos? Bien, lo único que hay que hacer es pedirle mucho a Dios porque no tenemos ya de dónde. Ya todo se acabó. Comida. 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 Ay, mi hijo, mira, quedaba en la calle con una burgueta de pollo. Me hubiera quedado en mi casa comiéndome una pizza. Sí, aquí no hay ni que comer. Ya hay que comer, ya no hay que comer. Ahora hay que comer. Ya hay que orar. Y hay que orar es la única respuesta ante esa situación. Sí, lo único que nos queda es orar. Oremos. Sí, eso oremos. Dios, Padre, te amo gracias por este campamento. Por favor, súplenos las necesidades que estamos pasando. Danos de comer, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas, chicas. ¿Cómo te va? Buenas. Mira que la iglesia de Brutina les mandó eso para que se ayudaran un poquito. Entonces, acá tienen un poquito de ron, de vegetales, de lentejas para los chicos, tomates. Y vean qué rico, un aguacate para que lo combinen ahí. Gracias. Hace nada estuvimos orando por eso. De verdad que Dios responde a eso. Ya se nos acabó la comida. Entonces, estuvimos orando. Hay que tener fe para que. Así es. Muchísimas gracias. Que nos bendiga. Hay bendiciones de los chicos. Gracias. Hola, chicos. Y el pajarillo. No puedo hablar. Tranquilo. 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 Están muy duros los trabajos. Tengo hambre. 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 No hay tuve. No hay comida. No hay comida. Tranquilo. Vamos a sentarnos. Donde las arañas oraron antes de acostarse en la noche. No. No. Yo si oré y no me salieron arañas. Ustedes si oraron y no le salieron arañas. Bueno, chicos. Entonces, hay que aprender a orar más. hay que tener confianza en Dios y todo lo malo que tengamos Él lo va a solucionar Bueno chicos, va a estar muy bonita la premiación, entonces vamos a participar No, yo no voy a participar No, yo no voy a participar No, yo no quiero participar Entonces los que no van a participar entonces ustedes quieren seguir en Zampa Vamos Bueno muchachos, ha llegado el momento de premiar el esfuerzo y la valentía de cada uno de ustedes por haber llegado en este momento Así que, saludo uno, ya Saludo dos, ya Sofía Salas, por favor Ok muchachos, ahora si llegó el momento más importante de dar un trofeo al sur de Orotina por haber hecho todo ese esfuerzo y mantenirse valientes Así que, al sur de Orotina le otorgamos el trofeo al primer placer Vamos superalentir ¡Horotina! ¡Oroquina! 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 ¿Los van a ser leales? Chicos, yo les dije que se tuvieran que mantenerse firmes y perseverar para que lograran la meta y obtener la medalla y el trofeo. Pero ustedes no se mantuvieron firmes, entonces para ustedes no hay... Bueno, entonces la próxima vez vamos a ser obedientes, entonces. Así es, es solo ser obedientes y mantenerse firmes.